Él está aquí, nuestro Rey, está aquí, aleluya, aleluya, te alabamos Jesús. ¡Qué cosa buena, qué cosa buena es alabarte, ay, adorarte, qué cosa buena! ¡Qué cosa buena, qué cosa buena es alabarte, ay, adorarte, qué cosa buena! Señor Jesús, mi alma te alaba, Señor Jesús, tú eres mi Rey. Y no me canso de bendecirte por tu grandeza, por tu poder. Y no me canso de glorificarte y porque alabarte en medio de todo es cosa buena. ¡Qué cosa buena, qué cosa buena es alabarte, ay, adorarte, qué cosa buena! ¡Qué cosa buena, qué cosa buena es alabarte, ay, adorarte, qué cosa buena! Seguir luchando, seguir luchando, sin desmayar, seguir sus pasos, seguir sus pasos, hasta el final. Seguir luchando, seguir luchando, sin desmayar, es porque alabarle en medio de todo es cosa buena. ¡Qué cosa buena, qué cosa buena es alabarte, ay, adorarte, qué cosa buena! ¡Qué cosa buena, qué cosa buena, Señor Jesús, mi alma te alaba, Señor Jesús, tú eres mi Dios. Si no me canso de bendecirte por tu grandeza, por tu poder. Y no me canso de glorificarte y es porque alabarte en medio de todo es cosa buena. ¡Qué cosa buena, qué cosa buena es alabarte, ay, adorarte, qué cosa buena! ¡Díselo! ¡Qué cosa buena, qué cosa buena es alabarte, ay, adorarte, qué cosa buena! Seguir luchando, seguir luchando, sin desmayar, seguir sus pasos, seguir sus pasos, hasta el final. Seguir luchando, seguir luchando, sin desmayar, es porque alabarle en medio de todo, ay, bendecirle, darte a ti la gloria, alabar tu nombre, o levantarte, solo a ti cantarte. Es cosa buena. ¡Santo! ¡Es cosa buena, alabarte, sí, Señor! Tú eres el único vino de alabanza y de adoración, Rey. Alaba tu nombre, Jesús. ¡Aleluya! ¡Dale fuerte el aplauso, santo! ¡Aleluya! ¡Dale fuerte el aplauso, santo! ¡Aleluya! Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno, y al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestros hermanos y adoremos a Jesús, a Jesús, Cordero de gloria. ¡Aleluya! Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran Dios hoy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir la gloria. ¡Aleluya! 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 ¡Tú eres el único digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir la gloria! ¡Levanten sus manos y adore, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria! Exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy A Jesús Levantemos nuestras manos Y adoremos a Jesús A Jesús Guardero de gloria Exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús ¡Aleluya! ¡Te alabamos Rey! ¡Hagabuya! ¡Aleluya! ¡No hay nadie como él! Vamos a decir, ¿y quién como tu Señor? ¡No hay nadie! ¡Dígalo conmigo! ¡Diga que él es digno! ¡Él es digno! ¡Vamos, alabémosle! ¡Vamos a alabarle! ¡Diga que él es digno! ¡Él es digno! ¡Vamos, alabémosle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alabémosle! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Y no eres tú de gloria! ¡Desde el amanecer y hasta el atardecer! ¡Exaltemos el nombre del Rey! ¡Gloria Dios! 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 ¡ No hay nadie como tu Señor, poderoso y fuerte, santo, solo el destino, vamos, al lado de volver, vamos, al lado de volver. ¡Dale la gloria! Gloria a Dios, gloria a Dios, lindo eres tú, de gloria, desde el amanecer y hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¡Todos! ¡Todos unidos demos la gloria! ¡Todos unidos demos la gloria! ¡Todos unidos demos la gloria! ¡Oh Señor, te damos gloria a todos en unidad! ¡Aleluya! ¡Todos unidos demos la gloria! ¡Dígale santo! ¡Santo es el Dios de Israel! ¡Hey! ¡Hey! ¿Quién como el Señor? ¡No hay nadie! ¿Quién como el Señor? ¡Él es poderoso! ¡Poderoso y fuerte! ¡Quién como el Señor! ¡Tú eres digno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡ De la gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, si no eres tú de gloria, ¿desde dónde? Desde el amanecer, hasta el acabecer, exaltemos el nombre del Rey, todos, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle la gloria al Señor, dígalo. Todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle gloria, santo, santo es el Dios de Israel. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién como el Señor? No hay nadie, ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte, ¿Quién como el Señor? ¿Quién como tú? ¡Vamos! ¡A la vemosle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vemosle! Proclame que no hay nadie como Él. ¿Quién como el Señor? No hay nadie, ¿Quién como el Señor? No hay nadie, ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte, ¿Quién como el Señor? ¡Ele es digno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vemosle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vemosle! ¡Vamos! No hay nadie como tu Señor Aleluya, tu gloria ha cubierto los cielos La gloria de Dios ha cubierto los cielos Y la tierra se ha llenado de tu alabanza Es por eso que te adoramos Es por eso que te exaltamos Porque tu gloria ha caído sobre nuestra vida ¡Alabé al Rey Santo! ¡Alabé al Rey Santo! Tu gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Oh, tu gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Oh, tu gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Y allí estaba escondido su poder Hay un poder Hay un poder Que consume mi corazón ¡Fuego! Fuego divino Que quema Y no se puede parar ¡Hay poder! Hay un poder Que consume mi corazón Fuego divino Fuego divino Que quema Y no se puede apagar ¡Su gloria! Tu gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Oh, tu gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Y allí estaba escondido su poder Hay un poder Hay un poder Que consume mi corazón Fuego divino Que quema Y no se puede apagar ¡Fuego! Hay un poder Que consume mi corazón Fuego divino Fuego divino Que quema Y no se puede apagar ¡Fuego! Hay un poder Hay un poder Que consume mi corazón Y es tu fuego Es tu fuego Es tu fuego Yo necesito Tú necesitas Necesitamos al Espíritu Santo Se está moviendo Se está derramando Lo estoy notando al Espíritu Santo Yo necesito Tú necesitas Necesitamos al Espíritu Santo Se está moviendo Se está derramando Se está derramando Te está derramando El Espíritu Santo Yo necesito Tú necesitas Necesitamos al Espíritu El Espíritu de Dios Se está derramando Un toque de Cristo Un toque de, un toque de Cristo De su poder Un toque de, un toque de Cristo Un toque de, un toque de Cristo De su poder Píralo un toque Un toque de, un toque de Cristo Un toque de, un toque de Cristo De su, píralo un toque Un toque de Cristo Un toque de Cristo, de su vida celo Un toque de Cristo, de su poder Un toque de Cristo, sí señor Un toque de Cristo, de su poder Victoria, eh, eh, Victoria En mi vida hay victoria, eh, eh, Victoria En mi vida hay victoria, eh, eh, Victoria Yo necesito, tú necesitas Necesitamos al Espíritu Santo Se está moviendo, se está derramando Lo estoy sintiendo al Espíritu Santo Yo necesito, sí Tú necesitas, necesitamos respirar Él se está moviendo Se está derramando, se está llenando respirar Yo necesito, tú necesitas Necesitamos al Espíritu, al Espíritu de Dios Se está derramando, se está derramando Un toque de Cristo, un toque de Un toque de Cristo, de su poder Un toque, un toque de Cristo Un toque de, un toque de Cristo De su poder Un toque de Cristo, un toque de Un toque de Cristo, de su poder Y hay un poder Que consume mi corazón Diga que es fuego Lo divino que se quema Y no se puede apagar Hay poder Hay un poder Que consume mi corazón Señor Y es fuego Que se quema Y no se puede apagar Hay un poder Hay poder Que consume mi corazón Lo divino que se quema Y no se puede apagar Diga otra vez Hay un poder Que consume mi corazón Y no se puede apagar No se puede Y no se puede apagar No señor Y no se puede apagar No se puede apagar Señor No se puede apagar Santo tu fuego Aleluya No se puede apagar Aleluya Aleluya Te queremos ver como rey De este barrio De esta iglesia Señor Y de nuestras vidas Que siempre tú seas el rey Santo Queremos a Cristo Proclamar Como un estándar Te levanta Que toda la gente Pueda ver Que Él es el camino al cielo Dígalo Queremos a Cristo Proclamar Sí señor Levanta Que toda la gente Que Él es el camino al cielo Que Él es el camino al cielo Queremos ver Queremos ver A Jesucristo como rey Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Dígalo Queremos ver Queremos ver A Jesucristo A Jesucristo Queremos a Cristo Queremos a Cristo Proclamar Como un estándar Te levanta Que toda la gente Pueda ver Que Él es el camino al cielo Queremos a Cristo Proclamar Levanta Que toda la gente Pueda ver Que Él es el camino al cielo Queremos ver Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como rey Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Paso a paso Y paso a paso Hacia el frente Poco a poco A ganar Con la oración Las portales Todas caen Todas caen 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 Poco a poco Hacia el frente Poco a poco A ganar Con la oración Las fortalezas Todas caen 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 Queremos a Cristo Queremos a Cristo Proclamar Como un estándar Te levanta Que toda la gente Pueda ver Él es el camino Él es el camino al cielo Queremos a Cristo Proclamar Ese Cristo Que toda la gente Puede ver Él es el camino Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como Rey Queremos ver A Jesucristo Paso a paso Paso a paso Hacia el frente Poco a poco A ganar Con la oración Las fortalezas Todas caen 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 Paso a paso Hacia el frente Poco a poco A ganar Con la oración Las fortalezas Caen Todas caen 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 Queremos a Cristo Proclamar Como un estándar Te levanta Que toda la gente Pueda ver Él es el camino Al cielo Queremos a Cristo Proclamar Levanta Reyes Señor Como un estándar Te levanta Que toda la gente Pueda ver Él es el camino Al cielo Si Señor Queremos a Cristo Proclamar Como un estándar Te levanta Que toda la gente Pueda ver Él es el camino Al cielo Dígalo Queremos a Cristo Proclamar Si Señor Si Señor Y te levantamos Como un estándar Aleluya 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 Queremos ver Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Como rey Siento Te quiero ver Como rey Te quiero ver Te quiero ver Como rey De reyes Si Señor Levante su voz Y dígale Señor Te quiero ver Como rey Te quiero ver Como rey De mi vida Te quiero ver Como rey ¿Cuántos saben Que nosotros Tenemos autoridad Sobre Satanás Y sobre toda Hueste de maldad? Aleluya ¿Cuántos lo saben? Amén Es importante Es importante Que sepas Quien tú eres Es importante Que entiendas La persona Que tú eres A lo mejor Antes Cuando no estabas Con el Señor Eras una persona Insignificante A lo mejor Antes Cuando no conocías A Cristo Eras una persona Muy importante Pero hoy Eres un hijo Del rey Y tienes que saber Que Él Te ha dado Toda la autoridad Toda la autoridad Te la ha dado A ti Sobre Satanás Y sobre toda Hueste de maldad Es importante Que conozcamos Quienes somos Porque si no Aprendemos Que tenemos Toda la autoridad El enemigo Viene Y nos vente Porque pensamos Que no tenemos Esa autoridad Y somos Ventidos De parte Del enemigo Pero cuando Sabemos Que somos Hijos del rey Y que tenemos Toda la autoridad Y que Él Está De todo Sobre nuestra parte Podemos vencer Al enemigo En el nombre De Jesús Amén Aleluya Vamos a declararlo Oh santo Tú eres grande Sí señor Gracias señor Sobre Satanás Y nos vente Y nos vente Y nos vente Y nos vente Tengo autoridad Mi vida lo cree En su palabra Escrito está Él me ha dado Autoridad Dígale Fuera Fuera de aquí En el nombre De Jesús No tienes parte En mí Pues tengo autoridad Fuera de aquí En el nombre De Jesús No tienes parte En mí Pues tengo autoridad Aleluya Cuando saben Que somos Hijos del rey De reyes Y del señor De señores Aleluya Dale un fuerte Grito de júbilo Sobre Satanás Y toda hueste De maldad Él me ha dado Autoridad Mi vida lo cree En su palabra Escrito está Él me ha dado Autoridad Sobre Satanás Y toda hueste De maldad Él me ha dado Autoridad Mi vida lo cree En su palabra Escrito está Él me ha dado Autoridad Dígale Fuera Fuera de aquí En el nombre De Jesús No tienes parte En mí Pues tengo autoridad Pues tengo autoridad Fuera de aquí En el nombre De Jesús No tienes parte En mí Pues tengo autoridad Vamos a cantarla Otra vez Sobre Satanás Y toda hueste De maldad Él me ha dado Autoridad Mi vida lo cree En su palabra En su palabra Escrito está Él me ha dado Autoridad Dígalo Sobre Satanás Y toda hueste De maldad Él me ha dado Autoridad Mi vida lo cree Mi vida lo cree En su palabra Escrito está Él me ha dado Autoridad Dígale Fuera Fuera de aquí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No tienes parte En mí Pues tengo autoridad Fuera Fuera de aquí En el nombre de Jesús No tienes parte En mí Pues tengo autoridad Fuera Fuera de aquí En el nombre de Jesús No tienes parte En mí Pues tengo autoridad Fuera Fuera de aquí, en el nombre de Jesús, no tienes parte en mí, pues tengo autoridad. ¡Dígaselo! Fuera de aquí, en el nombre de Jesús, no tienes parte en mí, pues tengo autoridad. ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Crealó! ¡Crea que tiene autoridad! ¡Aleluya! Si usted no leía, comience a leer. ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Hay poder en Dios! ¡Aleluya! Y para machacarle la cabeza al diablo, necesitamos ser el poder de lo alto, santo. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Y para machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, 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 con su poder. Machácalo, 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 machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Y para machacarle la cabeza al diablo. ¡Aleluya! Machácalo, 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 machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Los ídolos no tienen poder. ¡Dígalo! Los ídolos no tienen poder. ¡Aleluya! Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder, no tienen poder. Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen manos pero no palpan Tienen pies y no pueden caminar No tienen poder, no señor No tienen poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Dígalo Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder No tienen poder Los ídolos no tienen poder No lo tienen, no Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder ¿Qué tienen? Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen manos pero no palpan, tienen pies y no pueden caminar No tienen poder, no señor, no tienen poder, Jesús tiene poder Jesús tiene poder, Jesús tiene poder Jesús tiene poder, no tienen poder, no señor No tienen poder, Jesús tiene poder Y para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder ¡Machácalo! ¡Te machacamos en el nombre de Jesús! ¡Machácalo! ¡Machácalo! ¡Machácalo con su poder! ¡Machácalo! ¡Machácalo! ¡Machácalo con su poder! ¡Machácalo! ¡Machácalo! ¡Machácalo con su poder! ¡Machácalo! ¡Machácalo con su poder! ¡Machácalo con su poder! Y diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Caminaré en Dios Caminaré en el Señor Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Sostendré lo que diré No cambiaré No cambiaré al hacer Él prometió y Él nos dio El fiel por siempre es Iré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Aleluya Aleluya Dígale a toda montaña de problemas Quítate y échate en el mar Aleluya Aleluya Bueno, muchas circunstancias Toda adversidad, todo ocurre Es quitarlo en el nombre de Jesús Caminaré en el Señor Aunque no pueda ver Esto es solo temporal El fiel por siempre es Iré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Échate Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Díselo Y diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Creo yo que las cosas que así declaré Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Sostendré Sostendré lo que diré No cambiaré al hacer Él prometió Él prometió Él prometió Él nos dio Y diré a la montaña delante de mí Quítate y en el mar échate Quítate y en el mar échate Pasarán Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Pasarán Pasarán si yo creo en Dios Pasarán si yo creo en Dios Aleluya, de la gloria al Señor, de la gloria a Dios Porque Él moverá la montaña por medio de la fe, aleluya Es para alabarte a ti Rey, es para ti Dios Este corito es Para alabarte a Dios Es para alabarte Señor, es para alabarte Señor Es para alabarte Señor Es para alabarte Señor Este corito es para alabar a Dios Si tú lo alabas también, siente lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Si tú lo alabas también, siente lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo está dilumbrando en la casa de Dios Hoy yo siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo está dilumbrando en la casa de Dios Este corito es para alabar a Dios Si tú lo alabas también, siente lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo está dilumbrando en la casa de Dios Hoy yo siento que el Espíritu Santo está derramando en todo mi corazón Y que una nube del cielo está dilumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu amor Y este corito es para alabar a Dios Este corito es para alabarte Señor Si tú lo alabas también, siente lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo está dilumbrando en la casa de Dios Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo está dilumbrando en la casa de Dios Estaban unánimes, estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu amor De la cabeza a los pies, lléname, 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 lléname De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Lléname de tu amor Lléname de tu amor Quiero decirle algo de verdad Con todo mi corazón Hoy hay un temor reverente en mi vida Especialmente hoy Hay un temor mayor que los demás días Porque no quiero quitarle a Dios Nada de lo que le pertenece Porque de Él es el mérito Y si estamos aquí es por tu gracia Señor Que sería de nuestra vida Si tú no nos hubieras alcanzado Señor Oh Jesús, gracias Señor Tu eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Que el Espíritu de Dios En esta tarde Pueda moverse Y antes se movían tras aguas Pero hoy se movían Amén 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 Ven que el Espíritu de Dios Empiece a montar tu corazón Empiece a pensar a Dios Tanto tiempo Es el amor que le tienes en esta tarde Él es Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Que todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Y sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que pueda imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Adore al Señor Y dígale gracias Gracias por tu mirada Señor Gracias por tu mirada Rey Porque te dignas a mirarme Señor ¿Quién soy yo para que tú me mires? Oh Señor gracias Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes Que todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Cuando miras el corazón Toda lo puedes ver Muy dentro de mí Oh lleva mi vida Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras No puedo ocultar nada Que cuando me miras Nada puedo ocultar Y sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que pueda imaginar Oh si yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Y sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Que lleva mi vida Más allá Que lleva mi vida De lo que pueda imaginar Y yo sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Es tu mirada, es tu mirada Señor que me llena de tu paz Es tu mirada que te dignas a mirarme ¿Quién soy yo Señor para que tú me mires? Me has llenado de tu paz Oh Santo, 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 Santo Tú eres mi Dios, te corono de adoración Corono, corono tu nombre Señor ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? Bendito tú eres Gracias por tu mirada Gracias por tu mirada mi Señor Yo te amo Te amo Señor Con toda mi vida Eres precioso Señor Eres hermoso Jesús Aleluya Eres hermoso Dios Y en mi corazón hay una canción Dios mío Hay en mi corazón una canción Padre Oh Señor hay en mi corazón una canción Para ti Todas las canciones son para ti Señor Pero hay canciones que demuestran pasión para ti Señor Te amo Jesús Te amo Santo Oh hermoso eres Rey Coronate de adoración Enseñanos a ser esos adoradores que tú estás buscando Te queremos adorar en espíritu y en verdad Rey En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón hay una canción Sí Señor Que demuestra mi pasión Para ti que eres mi Rey Para mi Rey y mi Señor Para el que me amó Hermoso eres mi Señor Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Eres la fuente de mi vida Y el anhelo Y el anhelo Amado mío De mi corazón De mi corazón De mi corazón Para el que eres mi Dios Para el que me amó Para el que me amó Para el que me amó Para aquel que me amó Para aquel que me amó Dígale que él es hermoso Hermoso eres Oh mi Señor Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Eres la fuente de mi vida Y el anhelo De mi corazón Tú eres hermoso Hermoso eres Dios Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo De mi corazón Tú eres hermoso Hermoso eres Mi Señor Mi Señor Hermoso eres Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tú eres el anhelo Amado mío Y el anhelo De mi corazón Tú eres la fuente, tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida, tú eres la fuente de mi vida, Señor, y el anhelo, y el anhelo de mi corazón. Los ángeles, los ángeles celebran fiesta. ¿Y qué sabía de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sabía de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dile, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sabía de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor? Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Yo sería eso, Señor. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia, Señor, no estaríamos aquí. Si no fuera por tu gracia, Dios mío, estaríamos perdidos, Señor. Señor, oh, Señor. Oh, Señor, gracias por esa gracia. Porque hemos hallado gracia delante de tus ojos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu gloria, Señor, nos ha cambiado, Rey. Te adoro, te adoro, Señor. Gracias. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Tu gloria, oh Dios, vi descender. Nunca, Señor, seré igual. Tu gloria, oh Dios, me transformó. Me transformó. Tu gloria, oh Dios, me ha cambiado. Tu gloria, oh Dios, me ha cambiado. Tu gloria, oh Dios, me ha cambiado. Tu gloria, Señor, cambió mi corazón. Tu gloria, Señor, me cambió. Tu gloria, oh Dios, me descender. Tu gloria, oh Dios, me descender. Tu gloria, oh Dios, me descender. Seré igual a tu gloria, seré igual a tu gloria. Tu gloria, oh Dios, me transformó, Señor. Me transformó. Ha sido tu gloria la que me ha cambiado. Tu gloria, oh Dios, me ha cambiado. Tu gloria, llor. Tu gloria, Señor, cambió en mi corazón. Tu gloria, Señor. Me cambió, me cambió, tu gloria, Señor, vive en mí, vive en mí, nunca, Señor, seré en mí. Tu gloria, oh Dios, cambió mi corazón, tu gloria, Señor, me cambió, tu gloria, Señor, vive en mí, nunca, Señor, seré, nunca, Señor, seré, nunca, Señor, seré. Nunca Señor seré igual